Déjame socorrer con mi sed, la humedad de tu boca Derramar lo más tibio de mí, en tus labios mejor Déjame convocar tus ardores, tu fuego, tu piel Déjame tu silencio más grave para mi temor Déjame tu silencio más grave para mi temor Déjame recorrer hasta el fin las fronteras del alma Despertar las señales dormidas de tu corazón Descubrir tus ventanas, tus sueños, tus besos, tu ayer Déjame reposar mi ansiedad sin dudar, sin razón Y quédate, 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 quédate como nunca Llévame, llévame, llévame y hasta donde te vas Y bésame, 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 bésame como lluvia Y amame, llévame sin finar Y amame, llévame sin finar Déjame desbocar mi locura sobre tu delirio Déjame desahogar mi ternura sobre tu pasión Déjame hacerte mi empenumbras una noche de Revivir tus latidos vencidos después del amor Quédate, 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 quédate como nunca Llévame, llévame, llévame y hasta donde te vas Y bésame, 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 bésame como lluvia Llévame, llévame, llévame sin finar Llévame, llévame, llévame sin finar Quédate, 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 quédate como nunca Por favor, quédate Que se detenga el tiempo Con tus caricias y besos que me la pasión Quédate, 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 quédate como nunca Por favor, quédate Y no será como siempre Será el deseo que lo hará diferente Quédate, 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 quédate como nunca Por favor, quédate Quédate y con tus besos ven y merece mis labios secos Quédate, 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 quédate como nunca Por favor, quédate Y revivir tus latidos vencidos es bueno Será el amor